De modo que, ahora que presentamos la iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pues el PRI tiene una oportunidad para definirse. Va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino del presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México. Entonces, sí es un momento de nuevo definitorio. Vamos a ver, que resuelven. Es una oportunidad histórica para el PRI, de definición. Es decir, nos olvidamos porque esto es contrario al interés popular. Esto es lo que nos llevó a la derrota. El salinismo, las privatizaciones, el olvidar al pueblo, el entregarse a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, el aliarse con los conservadores. Les estoy diciendo de que el PAN surgió para oponerse a la política popular y patriótica de General Cárdenas. Pero no solo fue el surgimiento. El PAN siempre estuvo en contra del ejido, en contra de los trabajadores, en contra de la educación pública. Entonces, ahora estamos viviendo, afortunadamente, una época nueva y ya no hay simulación. Aquí ya no hay para dónde hacerse. Como decía Juan Álvarez, esta ancheta está muy angosta. No hay ni para dónde hacerse. Así decía ese gran liberal Juan Álvarez, cuando se tenía que definir si se estaba con Santana o se estaba con el movimiento liberal. Entonces, ahora van a decidir qué se hace con esta reforma. Nosotros ya cumplimos, porque queremos que se mantenga el servicio de energía eléctrica en manos de la Nación, de la Comisión Federal de Electricidad, que no haya aumentos en el precio de la energía eléctrica, que no haya subsidios para las grandes empresas. Pero además, a ver, que me digan en qué se beneficia el pueblo con las leyes actuales que tienen que ver con el manejo de la industria eléctrica. ¿Qué no aprendemos de lo que pasa en otros países? Y no solo es España, Estados Unidos ha tenido varias crisis en su industria eléctrica. Y también ofrezco disculpas por repetir y repetir, porque a diferencia de un escritor que no debe de repetirse, un dirigente sí tiene que repetir y repetir, porque su labor es pedagógica, es de concientización. ¡Gracias!